Gracias por estar con nosotros, su servidor Guillermo Ahumada. Esto es Frente a Frente. El día de hoy tenemos un programa que está de espanto, pero no de susto. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de algo que a usted le va a interesar. Si quiere escribirnos, la dirección es geahumada.lbmedia.com por si nos quiere dar sus comentarios, si quiere que hagamos algún programa o tengamos algo en particular que a usted le gustaría conocer, saber o discutir. El día de hoy vamos a hablar sobre las, no sobre los adivinos, sino más bien sobre los clarividentes, las personas que tienen dones. ¿Será cierto que lo tienen? ¿Será no cierto que no lo tienen? Hay personas que dicen que sacan fantasmas, otros espíritus. Ahí vamos a hablar un poquito de lo oscuro, de lo bueno, de lo que se debe conocer con respecto a esto en forma muy profesional y vamos a tratar de esclarecer algunas cosas con respecto a los videntes. Le voy a mostrar un reportaje de nuestra compañera Rosa María Orbach. Esta joven madre asegura que su hija y ella fueron embrujadas. La pequeña de un año tenía seis meses intranquila y en doce ocasiones actuaba como poseída. Le daban muchas fiebres y la llevó al hospital, estuvo en el hospital casi como seis días, no le encontraron nada y me la mandaron para la casa y le siguen dando fiebres y convulsiones. Cintia sentía que agudizaban sus enfermedades. La niña tenía magia negra, sí, en la cual traía desencarnados, espíritus invasores. Carlos Tizcareño, vidente y sanador energético, realizó dos operaciones espirituales frente a nuestras cámaras. Primero limpió a la pequeña y después, según el sanador, bajó a los ángeles que le ayudaron a purificar el espíritu de madre e hija. Esta madre asegura que los malestares comenzaron a ella y a su hija desde que llegaron a la casa que recién compraron, aproximadamente hace seis meses. La habitación inexplicablemente subió la temperatura y cuando Cintia se levantó de la camilla, aseguró que vio en su subconsciente a un primo que había fallecido y a su ángel guardián. Y sentí como que se estaba flotando en una nube. Miré más la morada, mucho la luz morada, la luz morada la seguía mirando. Según el vidente, es muy común que la pequeña haya absorbido mala energía que habitaba en la vivienda que recién adquirieron. Es un don que tengo que puedo sanar con las manos, pero hay ocasiones donde pido ayuda regularmente, pido ayuda a Los Ángeles para que de esa forma apoyen. Desde el sur de Los Ángeles, California, Rosa María Orbach. Esto es muy antiguo, desde la existencia del hombre estamos escuchando, estamos viendo que existen los profetas, las personas que han podido adivinar cosas del futuro. Hay un señor que se llama Nostradamus, es famoso. También esto está en Alemania, se predijo la venida de Hitler. Y hay muchas cosas por el estilo. También ustedes han visto que hay personas que dicen que la casa está poseída, está embrujada, que se mueven cosas, que pasan cositas raras por ahí. Jesús también, bíblicamente hablando, sacó espíritus inmundos y los lanzó a los cerdos. Es decir, esto realmente tiene algo de verdad y es cierto. Lo que pasa es que también nosotros, de alguna u otra forma, tenemos la tendencia a ser desconfiados, con justas razones también, por lo que ha pasado. El día de hoy vamos a hablar con Vidal Izama y también con Carlos Tizcareño. Ambos son videntes, ambos son personas que se dedican, trabajan en esto, sienten, tienen, según ellos, el don. Yo también no tengo por qué dudarlo, pero la verdad que vamos a hablar un poquito de este tema. Especialmente lo que vimos en el reportaje de que la niña absorbía, dice Carlos, sensaciones raras. ¿Cómo es eso, Carlos? Sí, lo que pasa es que realmente las energías son tomadas, depende de su vibración. Hay ocasiones que son puestas inconscientemente, entonces cuando se pide la ayuda a los ángeles y a Dios, se corta y se empieza a limpiar lo que vienen siendo los programas que tiene la niña. Entonces es por eso que tiene la sanación definitivamente. Entonces, pues es algo maravilloso poder tener este don y poder compartirlo y ayudar a todo nuestro público. Vida, esto, cuando las personas tienen este tipo de cosas como que están absorbiendo energías negativas o poseídas, ¿cómo uno se da cuenta que está pasando esto? Hay gente que tiene la tendencia de tomar estas energías de diferentes lados, sobre todo las criaturas pueden tener la tendencia de agarrar este tipo de energía negativa de algún lado. Es una especie de tendencia que tienen ciertas personas para hacerlo. Hay veces que son accidentes, hay veces que puede ser que alguna persona pueda estar haciendo algo en contra de la persona o de los papás y viene recayendo sobre alguien particularmente en la familia. Yo creo que esto de que las personas transmiten una energía positiva o negativa es cierto. A los bebés siempre le han puesto unas cositas rojas como para evitar el mal de ojo. Es muy antiguo esto y se van haciendo algunas cosas. Lo otro, yo tengo mis dudas y por eso quiero que aclaremos el asunto aquí cuando dicen alguien le hizo un trabajo a una persona. Ahí es donde a mí me cuesta, me patina el asunto, porque realmente yo puedo creer que hay personas que tienen el don de ser videntes. Por ejemplo, como te comentaba antes, conozco personas que trabajan en la policía y se encargan de buscar personas desaparecidas y aciertan, ¿verdad? Porque pueden ver, hay clarividentes también. En esas cosas como que creemos, pero de por ahí a esto de que se hacen trabajos que perjudican a una persona, ¿cómo funciona eso? Bueno, funciona de esta forma. Como me lo ha explicado el Maestro Jesús, la persona hace un daño y es como si fueran ligas. Cuando ellos cortan, tarde que temprano regresa el karma que han generado de esa persona y a esta persona lo limpian por programas y es salvada de eso. Entonces, la otra persona que hace el daño, si va haciendo su karma, depende cuántas veces está haciéndole el daño a la persona. Lo que pasa es que esto ha servido para, esto lo digo con mucho respeto a ustedes dos y no es el caso, pero para estafar a mucha gente. La verdad que hay muchas personas que se dedican a hacer esto y yo quisiera mencionarlo porque yo a ustedes los he visto en acción y sé que son personas creíbles, por eso están en el programa. Entonces, la cosa aquí es que cuando en una casa las personas sienten que hay mala vibra, que algo pasa, incluso hay personas que se van a una casa nueva y hay cosas que pasan, se destruye el matrimonio, se enferman los niños, pasan con cosas raras, eso sí existe, ¿verdad? ¿Cómo se detectan esas cosas, este vida? En sí, cada ser humano tiene una propia energía muy particular. Entonces, al habitar, por ejemplo, en alguna casa, en algún trabajo, en alguna oficina, donde sea, tú impregnas tu vibración en el lugar donde habitaste. Entonces, vamos a decir, a los años de desocupar el lugar que te fuiste, que te cambiaste de casa, al venir otra persona a este lugar, resiente las energías de la otra persona, que de repente puede ser que no sea algo que haya sido enviado o que sea algo de que no fue puesto ahí a drede, sino más bien. Claro, puede ser también una persona que murió ahí, casualmente, y queda, dice, el fantasma rondando por ahí. Y todavía sigue siendo su casa. Vamos a seguir hablando del tema, poquito a poquito vamos a ir entrando en calor con este tema, y vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!